Hola Dinita, la continúo viendo sonriente y muy espléndidamente vestida Dinita. Es que es un día muy especial, para mí es un día de gala, porque estamos en el hermoso pueblo de San Antonio, que es un paraíso. Por supuesto, estamos visitando el paraíso de los cruzitos. Así es, y cuéntenos, cuéntenos con quién estamos ahora Dinita Viera. Nos acompaña Don Gabriel. Don Gabriel, mucho gusto Don Gabriel, le un agrado saludarlo. Para mí ha sido un placer. Mire, qué bueno saber de usted, qué bueno conversar un momentito con usted. Cómo van las cosas, Don Gabriel. Ah, pues todo va bien para mí. Me parece. Es una alegría estar con usted aquí. Me parece genial, es una bonita tarde, Don Gabriel. Y cómo ha hecho usted para tener toda esta buena salud, estar usted en forma, a pesar del tiempo, a pesar de los años. Ah, pues mire, he tenido un poco de dieta, porque la vez pasada estoy hospitalizado, que ya me morí. Sí, entonces yo he tenido miedo y hoy tengo un poco de dieta. Hoy ya me he calmado un poco, ya por eso de que ya tengo estos mis días. Ajá. ¿Y usted por qué lo dice, Dinita? Lo digo por mí misma. Ah, vaya. Y por alguien más. Ah, bueno, sí. Ese alguien más me gustaría saber. No, la verdad que si uno aconseja a las personas es por el bien de ellas, ¿verdad? Si uno le dice que haga dieta no es solo por hostigar a la persona o por incomodarla, sino que es por la salud de ella. Ajá, sí. Porque en mi caso, yo igual que usted, lo que usted dice es que estaba muriendo, yo también me estaba muriendo. Ajá. Ah, gracias a Dios. Entonces, este, cuando yo veo a alguien que está en riesgo de perder la salud también, pues yo aconsejo, ¿verdad? Y digo, la dieta ayuda. Pero ahí está la persona si ella quiere obedecer o no, ¿verdad? Como usted dice, si no hubiera hecho la dieta quizás ya estuviera muerto, pero gracias a Dios aquí está. Ajá, aquí está. Así que el cuidado y el cuerpo como que le avisa a uno cuando algo le hace daño, el cuerpo se encarga de decirle, mira, esto no lo comas más. Ajá, así es. Entonces, y uno haciéndole esfuerzo, porque le evitan a uno, mira, le hace daño tal cosa, esto no lo comas, o no tome salvacola o así, tome limonadita. Ajá, acá va, algo natural. Algo natural, entonces eso le ayuda a uno, en verdad, y yo lo comprendo que es cierto, y yo no hacía caso, hacía que era mentira. Hay que entrarle parejo, decía usted, lo que caiga. Hay que entrarle lo que caiga. Sí, así que ya antes, fíjese que yo una vez vi un video donde decían que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Ajá. Yo dije, ¿cómo va a ser eso que en el intestino van a comenzar las enfermedades? Yo no creía en ese momento. Ya, ya. Pero después, cuando llegué al punto que estaba grave, 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 me di cuenta de que sí. Sí. Allí inician todos los males. Ajá. Entonces, yo tenía artritis, gracias a Dios ya se me quitó, dolor de cabeza, gracias a Dios se me quitó, un montón de malestares, que gracias a Dios con la dieta ha mejorado. Ajá. Y usted también, ¿verdad? Yo tengo también gastritis, pero con la medicina que estoy tomando, yo me siento bien aliviado. Y he sentido que cualquier medicina, o sea, cualquier comida, voy tanteando si me va a hacer daño, ¿qué? Y si en caso siento el síntoma que me quiere hacer daño, pronto digo la medicina, ya estoy calmado. Pero ahora se ve muy bien y lo bueno es que lo vamos a continuar teniendo para que siga cantando. Ah, ya me vio cantando, ¿no? Sí. Sí, sí, es que usted es famoso en los videos. Así que mire, necesitamos que siga cantando. Siempre le gustó la música, ¿decuerdas? Siempre, todo el tiempo, sí. Y algo inventor, o sea, hacer canciones de mi propia ideología. Ah, usted mismo crea las letras. Claro, claro. El sector, sí, hacer canciones. Y después las cantamos con los muchachos, o sea, con mi primo, o con mi hermano, o con Carlos. Y cómo hace para inspirarse. Mire, he ponido a estudiarla y poco a poco, de que me confronte, ¿cómo se dice? La rima. Ajá. Confronte con la otra para que se oyen los sonidos bien. Pero eso no es nada fácil, don Gabriel. No es tan fácil, eso es cierto que no es fácil. Para hacer una canción cuesta. Eso requiere paciencia, requiere pensamiento. Y sentido, y sentido para que lleve los sonidos correctos. Ajá. Y vaya, entonces, eso es lo que cuesta. De ahí ya media vez uno la escriba, y ya le empezó a salir, le salieron las notas. No, hombre, ya no cuesta, pues. Lo que cuesta es irla escribiendo. ¿Y cómo descubrió que tenía usted ese talento, esa habilidad para componer canciones? Mire, pues yo descubrí en esta forma de que yo oí a un señor que llamaba Armando Escalante. Y él era el compositor, hacía canciones, alabanza, y en fin. Y yo le fui poniendo cuidado a las rimas, cómo las iba terminando las palabras, más. Entonces dije, yo voy a pulsear tal vez, y me salió. Y pulseó y le salió. Y me salió, hombre. Entonces, así que ese señor fue el que me hizo a mí que también me pusiera a hacer las cancioncitas. Que se inspirara. Sí, entonces, yo creo que los videos anteriores oyeron algunas que estaban de mi propia aspiración. Sí, sí, claro, ya hemos escuchado. Pero yo, honestamente, no tenía una idea clara de que usted era el compositor, el autor de la letra. Sí, yo la hago. Me parece genial. Lo felicito, porque eso no es de cualquier persona, no, no es nada fácil. No es fácil. Eso requiere mucha dedicación. Y que tenga cuidado, pues, porque hay algo que yo no puedo tocar, yo cachello cantar, vaya. Entonces, tiene que tener cuidado uno con la estroja que va escribiendo para que le dé la escala en la guitarra, ni que se pase ni que se quede. Ajá. Porque si se pasa, no da el sonido. Y si se queda, tampoco. Hay que llevar un cuidado que las palabras le salgan cabales. Sí. Para que los sonidos vayan bien, porque si no, el músico se puede quedar en el acompañamiento. Y todas las palabras tienen que ir bien acopladas para que salga bien la canción. Y ese es el sentido. Eso es nuevo para mí. En otras palabras, aunque usted no sea músico, pero sí tiene el oído. El oído, sí, es lo único, que tengo un poco de, digamos que talento. Ajá, así es. Es un poco de talento para ir, porque sin música, yo me pongo a escribir. Y siento de que las palabras, digo, así sí me va a salir. Ya cuando las ensayamos en la guitarra, bueno, si alguna me siento que me sobrepasan, la quito. Ajá. Y si alguna se queda, le aumento. A grado de que, hasta que llega a acoplarse. Encontrarle la medida. O la medida, porque lleva a escala, no es solo por cantar, o solo escribir una canción. Y en este momento hay alguna, así que recuerde, a capela, digo, aunque no tenemos guitarra por ahora, pero hay alguna letra que se le venga a la mente. Pues dice que ahorita... Por ahí acaba de llegar la guitarra ya. Don Carlito puede traerla. La de Cornelio Reina, la que cantó ahí por el río, mire. Ah, pero esa es canción de artista. Sí, es por eso. Pues sí, pero como es, está pidiendo aquí el maestro y la estamos solicitando. Este, vamos a cantar, o sea que... Me caíste con algo del cielo de Cornelio Reina. Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿me hacen la introducción ahí? Sí, guarda. Sí. Tú vendrás a curar las heridas que tu amor me ha dejado sangrando. Me caíste como algo del cielo, hacia mucho lo estaba esperando. Tú llegaste en el mismo momento en que yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocernos, fui corriendo a caer en tus brazos. Esperaba que tú me miraras con el alma todo hecha a pedazos, con mi llanto tirado en el suelo, con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracasos. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. ¡Ay, ay, ay! Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. ¡Guau! ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánta emoción le pone! Por supuesto que sí, mire, lo felicito, es un talento aparte. Felicidades también a don Carlos. Qué bueno, qué bonito dúo y qué maravilla pasar una tarde así. Excelente, de modo que volvemos en breve con más videos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!